Amigas y amigos, me dirijo a ustedes para comunicarles que hace unos momentos el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó nuestro triunfo. Celebro que haya concluido el proceso electoral y que se den a conocer los resultados definitivos de la elección, en donde se confirma, una vez más, la voluntad de los poblanos emitida el pasado 1 de julio. Quiero manifestar mi respeto reconocimiento a las autoridades electorales, locales y federales por garantizar los principios de certeza, legalidad e imparcialidad durante este proceso electoral. En democracia, los votos se cuentan y la voluntad ciudadana se respeta. En Puebla tuvimos una elección histórica que alcanzó casi el 68% de participación, en donde más de 3 millones de poblanos con una profunda vocación cívica se expresaron en las urnas. Al ser ratificado el triunfo, hago un llamado a los distintos actores políticos al diálogo y a dejar atrás las diferencias partidistas. De igual forma, reitero mi compromiso con el presidente electo de México y con los distintos poderes de gobierno para trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestro país y Estado. Puebla necesita de todos. Es tiempo de trabajar incansablemente para devolverle la seguridad a las familias poblanas. A partir del 14 de diciembre, como gobernadora constitucional, trabajaré por ti, por tus hijos, por las familias poblanas. Encabezaré un gobierno cercano a la gente, con medidas importantes de austeridad en donde la prioridad sea tu tranquilidad. Gracias por tu confianza y apoyo. Trabajemos juntos por una Puebla con igualdad para todos.